Música Hola, mi nombre es Adriana Morales y me acompaña Yo Lima Huertas Diana Domingo El día de hoy nos encontramos en el municipio de Paz de Ariforo Donde haremos un recorrido por los diferentes sitios turísticos de nuestro municipio Así que, ¡acompáñanos! Nos encontramos en el Cerro El Morro Es el mirador de nuestro municipio Aquí, los diferentes turistas vienen a observar la hermosa panorámica Música Música Dentro de nuestro recorrido ahora nos encontramos en la reserva Parque Leche Miel Donde encontramos biodiversidad de fauna y flora de nuestra región Música Música Quieres conocer un lugar exótico y con mucha naturaleza Ven a la reserva El Vainillano Otro de los sitios turísticos de Paz de Ariforo son las ruinas de Moreno Viejo En este lugar recordamos los hechos históricos de nuestro municipio Música Nos encontramos en la parte alta del río Ariforo Donde podemos disfrutar de un delicioso paseo de olla en familia Música Este es un delicioso zancocho Como podemos ver es el gran paseo de olla del que todos estamos acostumbrados cuando vinimos al Río Ariforo Música Bueno, ahora vamos a disfrutar del delicioso año en el Río Ariforo Música El Parque General Santander es el atractivo turístico más visitado de nuestro municipio Ya que frente a este se encuentra el Santuario Nuestra Señora de los Dolores de Manare Patrona de los Llaner Música 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 Aquí en el Parque Extremo finaliza nuestro recorrido de los sitios turísticos De nuestro municipio Paz de Ariforo Adriana, ¿qué tal le pareció la experiencia? Bueno, fue una experiencia maravillosa ya que recorrimos todos los atractivos turísticos de nuestro municipio Y la invitación espera que ustedes no se queden atrás y vengan y nos acompañan Música 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 Música